Hola gente, sean bienvenidos a Poyito a la Caja, el día de hoy vamos a probar un parlante con teclas mecánicas Interesante, ¿no? Bueno, vamos con el unboxing Bueno, primeramente la caja se ve bien, me gusta el diseño Acá nos da algunas características, sé que tiene radio, luces multicolor, tiene slot para tarjeta SD, batería y litio Pero vamos a sacar el contenido Acá vemos a primera lo que sería un dado para conectarlo al toma corriente directamente Lo cual está bien, porque varios fabricantes ya no incluyen esto Pero lo que sería esto de acá, viene así con este forro, bueno con esto para protegerlo Lo cual está bastante bien, vamos a sacarlo Y aparte acá tenemos lo que sería un cable para conectarlo, para cargarlo Y un pequeño manual supongo yo Bueno, ahora vamos a sacarlo este material, no sé, no sé cómo se llama este material Se me fue la palabra Acá viene esto para evitar que se raye, vamos a sacarlo Bueno, aquí ya tenemos lo que es el parlante, lo cual lo he puesto sobre un papel blanco para que se pueda notar mejor Ya que es todo negro por acá Y algo interesante es que se puede ver cómo es transparente el material de plástico Ahí podemos ver la bocina y la otra bocina, ya es como si estuviesen flotando Pero realmente hay un pequeño cable, tal vez lo puedan apreciar ahí Ese pequeño cable que es la conexión entre la base y la bocina Ahora he acercado un poco el micrófono para que puedan escuchar mejor lo que sería el tecleo En este caso es lo que voy a hacer, a las teclas que son mecánicas, se supone que son mecánicas Y como buen teclado mecánico supone que deberían poder sacarse las teclas fácilmente Ahí vemos que se ve como un teclado mecánico normal Parece un switch azul pero suena diferente al switch azul que yo tengo en mi teclado Bueno acá tenemos mi teclado mecánico y bueno como pueden ver también el switch azul Y también tiene un poco de polvo Suena diferente Pero si siento más o menos la misma presión al tocarla por primera vez Ahora voy a intentar ponerle la tecla de mi teclado No, no quiere encajar, parece que si quiere darle pero como que le falta presión Pero sin embargo la pieza de este teclado acá lo ha dado perfectamente Sin embargo acá parece que si quiere dar pero como que tiene que estar el switch más arriba Pero en este caso está como que muy hundido Bueno luego de esa pequeña comparación ahora lo que vamos a hacer es probarlo Vamos a probarlo, vamos a prenderlo Suena eco, pero bueno puede ser la grabación de la voz que dice The Bluetooth device is ready to, bueno eso de ahí Y vamos a probarlo entonces conectándolo a mi celular Bueno ya está conectado al parecer, ahora vamos a poner una música A ver el nivel de volumen Bueno lo que he sentido yo al momento de escuchar la música es que si tiene bajos Pero o sea no son tan marcados pero si tiene bajos Si se siente como retumba un poco Me gusta mucho la base, o sea a los que les guste el RGB esto les va a parecer genial Voy a apagar la luz para que lo vean Así se vería, completamente oscuras y se ve genial Y con la música todavía Pero eso sí, no es rítmico Bueno la luz de este parlante no son luces rítmicas Son realmente una luz de rainbow que esta ahí ya establecía y va a estar cambiando constantemente Y por la parte de atrás tenemos lo que serían las entradas Tenemos una entrada micro SD Tenemos una entrada para cargar lo que es USB tipo C Lo cual me parece genial porque eso permite la carga rápida Y la entrada USB convencional Aparte que hasta donde dice la caja también tiene radio FM Bueno yo supongo que para poder intercambiar los modos Tenemos este botón que es de modo Podemos poner en pausa Se siente de verdad bastante como es estresante presionar los botones Estos botones Pero si por ejemplo comparamos el sonido con este JBL que es el Flix 5 Que lo tengo durante bastante tiempo o años Y la verdad es que me ha aguantado caídas y hasta sigo rodando Podemos escuchar una diferencia de calidad Y acá podemos escuchar unos bajos bien marcados Porque la caja si tiene estos pequeños buffers Pero con este de acá no siento esa vibración que a mi me gustaría Pero tiene buena calidad de sonido Eso si Solo que en los bajos tal vez no tiene esa fuerza que a mi me gustaría Es más También sería un poco injusto la comparación que acabo de hacer Porque esto yo creo que es más para tenerlo no sé en tu setup En una oficina, en tu cuarto, donde sea Donde se pueda apreciar más Ya que el otro tipo de parlante es más que todo para llevarlo a la calle Llevarlo a paseos o llevarlo a otras zonas Y el acá es obvio que no es para ese tipo de cosas El acá es un parlante para escritorio Para la mesa, para la oficina, para tu setup Si tienes todo RGB de verdad va a quedar súper bien Y me gusta bastante el hecho de que es translúcido Y se puede ver como estos buffers están flotando Que están conectados solo por un cable pequeño Y yo la verdad es que me parecen genial El material acá no se parece acrílico El material por el que está hecho se siente de buena calidad Cuando pasa del dedo se siente ese plástico Que es un plástico de buena calidad Y no un plástico, ese plástico chino Del cual se han hecho varias cosas que se rompen fácilmente Este plástico si se siente de calidad Así que bueno gente eso ha sido todo No olviden dejar su like Próximamente voy a traer más cosas como esta Más cosas interesantes que encuentre Y nos vemos en un próximo video aquí en Pollito en la Caja Así que hasta la próxima